¡Hola, queridas educadoras! ¿Ven lo que tenemos aquí hoy? Es una muralla y es exactamente eso lo que queremos que ustedes le enseñen a sus niños. ¿Está la educadora Rosario conmigo? ¡Hola, educadoras! ¡Hola, Polinora! ¡Hola! ¿Y cómo ustedes ven? Mira, eso nos impide de que ustedes nos vean, ¿vieron? Eso es lo que vamos a enseñar a nuestros niños en nuestra clase de este domingo para que ellos comprenan la historia de Josué y las murallas de Jericó. Nosotros vamos a hacerla con una caja como esta que se abre y que con los palitos que tiene aquí vamos a ir girando la historia. A ver, Rosario, ¿cómo es? Y así nosotros vamos a ir explicándole a nuestros niños de la EBI cómo es que Josué, con todo el pueblo de Israel, tan solo dando trece vueltas, consiguieron por la fe derribar las murallas que rodeaban la ciudad de Jericó y que era la diarra que Dios había prometido a su pueblo. ¿Quieren aprender cómo hacer este recurso? Entonces, ¡vamos al tutorial! Bueno, educadoras, el material que vamos a utilizar es una caja de captor, la mía es de huevo, que es un poco más grande, regla, cúter, pintura, silicón, una pluma, papel américa, papel crack, nuestras imágenes y cinta canela. Bueno, educadoras, para comenzar vamos a pegar la orilla de nuestra caja, que sería la tapa. Encontramos a poner la cinta canela para reforzar y no se muevan al momento de que las vayamos a cortar. Vamos a pegar las cuatro esquinas y después vamos a marcar con nuestra regla una línea que mide 7 centímetros del inicio y vamos a marcar una línea para después cortar así los picos de nuestra muralla. Ya que tenemos nuestras líneas marcadas, con nuestro cúter vamos a cortarla, no hasta el fondo, no hasta llegar a la línea de acá, más o menos por la mitad para poder cortarlo. Bueno, educadoras, después de haber cortado vamos a dejar un poco de lado nuestra caja y vamos a pasar con nuestro papel de cómo lo vamos a pintar y a lugar para que quede nuestra caja bien padre. Entonces vamos a usar pintura, yo voy a usar pintura café plastificada, si no encuentran pueden usar cualquier pintura café o del color que ustedes quieran, y vamos a marcarle nuestro papel líneas rectas. No importa que se vayan chuecas, porque son tabiques, son las murallas. Entonces vamos a pintar líneas. Yo ya pinté mi papel, todo lo que voy a usar para forrar mi caja. Yo voy a usar bastante porque voy a darle toda la vuelta a la caja y ya lo tengo pintado. Entonces, ahora sí vamos a poner nuestra caja y vamos a comenzar a forrarla. Vamos a empezar desde un extremo y vamos a dar toda la vuelta. Mi papel mide lo que mide mi caja. Del otro lado, antes de forrar nuestra caja, vamos a marcar nuestras puertas. Miren, 7 centímetros y la puerta mide 23. Se va a marcar de ambos lados para que pueda abrirse de esta manera. Entonces, ya que tenemos cortada, ahora sí podemos forrar. Vamos a tomar nuestro papel y vamos a forrar desde el extremo de nuestra primera tapa, para que después podamos abrir. Bueno, educadoras, yo ya terminé de forrar mi caja. Ahora lo que hice fueron dos orificios a los lados, que es donde voy a meter el palo, para que yo pueda dar vuelta a nuestras hojas. El palo que yo tengo lo voy a introducir de ambos lados, donde ya marque el hueco, para que pueda entrar más fácil. Y sacarlo del otro extremo. Ya que está nuestro palo por dentro, vamos a tomar nuestro papel américa y pegar nuestras imágenes. Bueno, educadoras, ya que introducimos nuestro palo, vamos a pegar nuestro papel américa por dentro, con nuestras imágenes, las cuales las vamos a poder encontrar en el blog de la EDI, para que quede de esta manera. Y así podamos mostrar a nuestros niños cada una de las imágenes, contándoles la historia. Espero les haya gustado. Bueno, educadoras, así quedó la muralla que hizo Rosario, que dice aquí, murallas de Jericó. Y ustedes van a poder abrirla para contar a sus niños de la EDI. Es giratoria la historia. Y ustedes van a poder contar la historia de cómo Josué y todo el pueblo de Israel lograron con tan solo trece vueltas hacer que esas murallas cayeran y entrar y conquistar la tierra que Dios les había prometido. Lo mismo nosotros creemos que va a suceder en este mes, en esta campaña de Israel, con nuestros niños de la EDI, ¿verdad, Rosario? Sí, así es, Cornel. Entonces, vamos en esta fe, hagan este recurso y vamos a bendecir a nuestros niños de la EDI. Nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Suscríbete al canal!